El presidente Nayib Bukele ha dejado en evidencia a las calificadoras de riesgo que dudaron de su visión económica y su audaz decisión de adoptar Bitcoin. En una jugada que pocos vieron venir, Bukele se burló abiertamente de estas agencias en sus redes sociales, destacando la reciente revisión positiva de Moody's Ratings. Esta agencia, que anteriormente había sembrado dudas sobre la estabilidad de El Salvador, elevó su nota de riesgo soberano como emisor de deuda a largo plazo a KA1 desde un KA3. Este cambio no solo es un reconocimiento a las políticas económicas innovadoras del presidente reelecto, sino también un contundente aval de su estrategia financiera. Los detalles a continuación. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dejado en ridículo a las calificadoras de riesgo que no confiaban en su liderazgo y visión económica. Con una mezcla de ironía y satisfacción, Bukele utilizó sus redes sociales para destacar el reciente cambio en la evaluación de Moody's Ratings sobre la economía salvadoreña. Ante esto, el mandatario salvadoreño no dudó en publicar en su red social X lo siguiente. Sí, sí, todavía estamos lejos, pero acabamos de subir dos escaleras más. Con esto también hizo público el documento que dejaba establecido la mejora de la calificación. La agencia que previamente había sido escéptica sobre la adopción de Bitcoin por parte del país elevó la nota de riesgo soberano de KA3 a KA1. Este cambio es un reconocimiento respecto a las políticas económicas y innovadoras del presidente reelecto. La revalorización por parte de Moody's no solo marca un hito significativo para El Salvador, sino que también valida la estrategia audaz de Bukele. Hace apenas un mes, el presidente lanzó una oferta de recompensa de los títulos de deuda externa que vencen entre 2025 y 2029, una movida estratégica que ha comenzado a rendir frutos. La agencia, dando su brazo a torcer, indicó lo siguiente. El gobierno ha podido extender el perfil de vencimientos de su deuda interna, disminuyendo su dependencia de instrumentos de corto plazo mediante la emisión de notas de mayor plazo a bancos locales, subrayando la solidez de las medidas adoptadas. A mediados de abril, el gobierno de El Salvador aceptó la compra anticipada de sus bonos con vencimiento en 2025, 2027 y 2029, por un total de 469,9 millones de dólares, incluyendo intereses. Gracias a esta operación, para enero de 2025, el gobierno salvadoreño solo tendrá que pagar 99 millones. Esta estrategia de gestión de deuda ha permitido al país reducir significativamente sus necesidades financieras a corto plazo, una medida que ha sido reconocida por Moody's en su reciente evaluación. La oferta inicial de El Salvador para la recompra de sus bonos ascendía a unos 1.749 millones de dólares. Esta operación no es la primera de su tipo, ya que en 2022 el país lanzó dos operaciones similares, comprando bonos por un total de 647 millones de dólares. A pesar de estos avances, Moody's quiere seguir apostando al fracaso de las políticas del presidente Bukele, y ha dicho que todavía El Salvador enfrenta desafíos significativos con la adopción de Bitcoin para el pago de sus deudas, anclado a esta modalidad. La agencia sigue la misma línea descarada del tesoro estadounidense en contra de Bukele, mencionando que el país mantiene instituciones y gobernanza débiles, así como una susceptibilidad relativamente alta al riesgo de eventos que refleja el acceso limitado del gobierno a la financiación transfronteriza. El cambio en la calificación de Moody's es un golpe a las críticas que Bukele ha enfrentado desde que decidió adoptar Bitcoin como moneda legal. Muchos expertos y organismos internacionales predijeron un colapso financiero, pero la reciente evaluación positiva muestra que estas predicciones fueron prematuras. La burla de Bukele hacia las calificadoras de riesgo es más que un gesto de triunfo personal, es una reafirmación de su enfoque heterodoxo hacia la política económica. La reevaluación de Moody's es una prueba de que las estrategias poco convencionales del gobierno salvadoreño están dando resultados tangibles y positivos. El presidente de El Salvador ha demostrado que las predicciones catastróficas de las calificadoras de riesgo eran poco más que alarmismos infundados. La agencia, que antes vaticinaba un sombrío futuro para el país tras la adopción de Bitcoin, ahora ha reculado. Hace dos años, las calificadoras de riesgo como Fitch Ratings y Moody's estaban convencidas de que El Salvador estaba al borde del default. En ese momento, Fitch Ratings redujo la calificación a CCC desde B-, citando preocupaciones sobre la concentración de poder de Bukele y el uso del Bitcoin. Moody's también degradó la calificación del país a KA3, una categoría que indica alta vulnerabilidad y riesgo de impago. Estas agencias argumentaban que El Salvador se enfrentaba a mayores riesgos de financiamiento debido a su dependencia de la deuda de corto plazo y a un déficit fiscal elevado. En 2022, Bukele honró la deuda a tiempo y desmontó las teorías catastróficas de las calificadoras de riesgo. El gobierno aceptó la compra anticipada de bonos con vencimiento en 2025, 2027 y 2029 por 469,9 millones, incluyendo intereses, un logro significativo que ha reducido drásticamente las necesidades financieras del país a corto plazo. En palabras de Moody's, la mejora se atribuye a una disminución sustancial de los riesgos crediticios que han pasado de niveles alarmantemente altos a una menor probabilidad de episodios de estrés de liquidez. Este logro ha permitido a El Salvador extender el perfil de vencimientos de su deuda interna, reduciendo así su dependencia de instrumentos de corto plazo y fortaleciendo su posición financiera ante los inversores globales. Pero eso no es todo. Moody's también elogia las acciones emprendidas por El Salvador en materia de reperfilamiento de deuda y los déficits fiscales moderados y estables. Estas medidas han logrado reducir las necesidades generales de financiamiento del gobierno, abriendo un camino hacia una gestión financiera más sólida y sostenible en el largo plazo. La compra anticipada de bonos por parte del gobierno salvadoreño, aceptada con entusiasmo por los inversores, ha sido un paso crucial en esta dirección, demostrando la confianza y el respaldo hacia las políticas económicas implementadas por la administración. La oferta inicial de recompra de bonos, que ascendía a casi 1.749 millones de dólares, refleja el compromiso del gobierno salvadoreño con una gestión financiera responsable y transparente con sus compromisos internacionales. Este paso audaz no solo fortalece la posición financiera del país, sino que también envía una señal clara al mundo de que El Salvador está listo para asumir un papel destacado en la escena económica global. Ahora se está proyectando que El Salvador se está convirtiendo muy rápidamente en un buen destino para comenzar una nueva vida o negocio, primero por la garantía de seguridad y ahora por la fortaleza de su economía. Esta es la primera mejora en la calificación de la deuda salvadoreña que aplica Moody's desde mayo de 2022. En la escala de la agencia, la nota KAA se asigna a los soberanos cuyas obligaciones tienen una mala posición fiscal y están sujetos a un riesgo crediticio muy alto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande